¡Como sería, como sería, como sería, como sería, si se nadamos en 3, 2, 1! ¿Cómo sería que tan solo yo sé que lo pongo? Propongo tan solo homologo la rima brutal, neutral, tan solo impongo. Come mi hombro, yo vuelo en la caja tan solo como un simple condor Colócate tan solo mi estilo, chico, pa' mi, tu te vas muy hondo Como lo siento, como lo siento, el único nigga que no sabe tirar doble tempo Doble loco, 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 sabes que no vibra el foco así loco el momento Siento, la veo, veo que luego lo aviento Conociste a la vieja guarda en el mejor momento Pero la firma de auto, pero vamos al final del evento Puede ser al final de todo elemento Papi, tranquilo, tan solo entro al beat porque si entro a él yo lo destiemblo No has entendido la causa, la pausa de mi elemento Yo jamás espero el final, papi, yo solo fluyo a cuatro elementos Solo destiemblo, solo destiemblo, eso no significa nada Cualquiera se cree guitarrista si toca con cuerdas destempladas Ya, ya hace tu cuento de hadas, no sabe rapear para nada Así que por favor aprende de la vieja guarda que la clase hace rato estaba tomada Estaba tomada, espera la vida alguna, tan solo le meto la uña Torro al sol, tan solo mi fa, teniendo la luz de terci día Entendiste manica, tan solo en la vida, tú tan solo te sonrojas Le pongo una cuerda en el cráneo y le hago la caída de la hoja Bla, 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 no puedes parar, no me voy a comparar Yo no muevo el sol, pero siempre toco el gol Yo no soy re, pero soy ra, así que haces usted Mar, que me vengas con esa trajota que pasa en mi la hora Sabes que te juro, salgo mi corona Quitarte de la cheta y devolverme mi cola ¡Bien! ¡Bien!